Con camisetas rosadas que los identificaban como integrantes de la campaña firma el pacto por la no violencia a la mujer, llegaron a las oficinas de la gobernación sensibilizando a cada uno de los funcionarios para que se comprometieran a no agredir a las mujeres y ser multiplicadores de la campaña. El doctor Francisco Valle Angarita fue el primero que firmó el pacto porque la campaña tiene como nombre Firma el pacto por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Él firma el pacto como un acto simbólico a su compromiso de proteger a las mujeres cesarenses. La campaña Firma el pacto se ha venido desarrollando con éxito en todo el departamento, articuladamente con las primeras gestoras y gestores de los municipios que han puesto mucho interés sobre el tema para acabar los índices de las mujeres violentadas en esas localidades. Todos los municipios estuvieron comprometidos, articulamos por supuesto con las primeras damas y los alcaldes de cada municipio, se hicieron unas jornadas muy productivas, se hizo mucha sensibilización a las personas, estuvieron muy interesadas y quedaron muy comprometidas con el hecho de poder denunciar aquellos actos de agresión y maltrato hacia la mujer. La campaña indica además que los casos de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial y económica deben ser denunciados por las víctimas. No se dejen maltratar, que hay que denunciar. Gracias a esta campaña podemos decirle a las damas que no se dejen maltratar.